¿Cómo estás, mi Silverio? Ya hicimos los ejercicios en la mañana para que veas que ya nos pusimos al tiro. Ya nos activamos, pusimos a moverse a las señoras ahí en casita para arrancar esta semana con la mejor actitud. ¿Cómo ha sido para ti ser un chavo con muchísima energía, muy positivo y poco a poco ir avanzando quizá en los sueños que tú vas proponiendo? Pues creo que todo pasa por los hábitos, amigo, por las ganas, por saber qué es lo que quieres en la vida. Yo jugué fútbol profesional toda mi vida y hoy, gracias a Dios, llevo seis años ya en el medio, en reality. Ya me gradué como conductor, como actor. Estoy haciendo también mi primera participación en una novela con Icanto, que le estoy muy agradecido. Entonces, paso a paso y quiero seguir incursionando en este medio, así que me sigo preparando y hay que tocar puertas, amigo. ¿Qué te va a tocar hacer aquí en Golpe de Suerte? Golpe de Suerte, soy un jugador de fútbol, comparto con Eduardo Yáñez y con Horacio Pancheri, así que bueno, muy contento y muy emocionado de estar ahí, de aprenderles y de compartir con ellos. ¿Vas a entrar un poquito también a la comedia dentro de tu personaje? También, también llevo un poquito, juego fútbol también. Bien, 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 no les puedo contar mucho, véanla, va a estar increíble, creo que sale en octubre. ¿No te tocó estar en la misa? No, no me tocó estar en la misa. Mi personaje va más en el campo de fútbol, va más en la historia de Nacho, con Eduardo Yáñez. ¿En qué parte de las locaciones estarán? En Nesa, estamos grabando Nesa. Así que bueno, bien, contento y decirle a toda la gente que no hay imposibles que sigan su sueño, que se preparen, que toquen puertas, y si no, tú me las agolpes y ustedes crean en sí mismos. Oye, ¿y cómo ves toda esta euforia de la casa de los famosos? ¿Ya están los finalistas? ¿Ya estamos a unos días de que termine tu favorito? Tengo varios favoritos, fíjate. Soy amigo de Nicola Porchela, del buen Poncho también, pero creo que Wendy es mi ganadora, creo que se lo merece, y ha hecho muy bien las cosas y creo que ya va a ser la candidata número uno para llevarse el premio. Muchos dicen que quizá también Nicola se lo merece por tener el sueño de traer a su familia, y obviamente a la empresa le está dando esta gran oportunidad de conocerse y de hacer lo que sucede. Creo que si no gana Wendy, Nicola me gustaría también, creo que han hecho una gran pareja, han hecho un gran contenido, nos han robado muchas sonrisas, creo que estará entre uno de ellos dos, aunque Poncho también viene muy fuerte, cuidado. Hay que ver, puede haber sorpresas, pero creo que la que se perfila como ganadora es Wendy. Oye, pues en estas casas, en estos encierros más bien, pues a veces sacan las cosas buenas, malas, pero también quizá el amor y entre... Ya sabemos, entre Wendy y Nicola, pues ha habido como que cierta atracción, ¿no? Cierta atracción, no sé si fingida o real, pero lo que sí es verdad es que nos hacen reír muchísimo, nos sacan sonrisas, hacen cada una, cada locura, anda pellizcando los glúteos y también aquello, entonces nada, creo que está muy divertido, que hagan el mejor. Y también próximamente no se pierdan el hotel VIP, el 16 de agosto, ahí vamos a estar. Está increíble, amigo, no se lo pierda familia, también está muy bueno. Obviamente sin espolear, ¿cuál será la parte más difícil para ti, pues de enfrentarte quizá a lo que venga en este hotel? Creo que el tiempo, convivir muchas personas en un espacio durante mucho tiempo, eso se vuelve un poco complicado. Si ya en casa estar con tu familia, a veces es complicado, imagínate con tantos participantes, pero eso es lo que lo rinde interesante. Y reality habla de real, tienes que ser real. Real, eso crea empatía con la gente y está muy bueno, hicimos un gran trabajo todos mis compañeros y yo. Bueno, Silvio, ¿y en alguna vez, yo no sé si lo tengas o no, o te lo has propuesto a ser tu OnlyFans, o ya lo tienes, o cómo está todo ya? No, ya lo tengo, y de hecho lo cerré ya este mes. ¿Por qué? Por cuestiones personales, mis hijos ya están creciendo, y hay fotos mías en las redes, he sido también en Twitter varias veces, y mi hija el otro día, presumiéndome con sus amiguitos, de papá, el fútbol, y lo que está haciendo y los retos, apareció una foto mía, gracias a Dios censurada, pero en ese momento dije, no, ya no, creo que le agradezco a todo mi público LGBT, que es muchísimo, y gracias por todo su apoyo, pero mis hijos en este caso están primero, y creo que llegó el momento de decir, de cerrarlo temporalmente, y enfocar mi carrera a la actuación y a la conducción, que es lo que me gusta. Bueno, que finalmente se vale, y yo creo que también tus hijos, pues, ya también están grandes, y creo que platicar con ellos, y esa es una muy buena entrada también. Es una muy buena entrada, que no quería perder, pero mi hija tiene seis años, y entonces creo que está en la edad, en la que no puedo, nada, fue algo que decidí en ese momento, y dije, no, 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 creo que ya no, hoy tienen acceso a internet ellos muy rápido, y muy fácilmente, y dije, no, y también, nada, eso es lo primordial, así que tomé esa decisión, no sé si más adelante me vuelve a animar, pero bueno, fue un año de mucho trabajo, con mucho cariño lo hice para todo mi público, y muy agradecido con ellos, que tuve muy buena aceptación, y como siempre se los digo, fue un trabajo, una fantasía, una ilusión, algo muy sexy, algo muy erótico, y hecho con mucho amor, que eso fue lo más importante. Bueno, y lo más importante es seguir avanzando, y seguir creciendo, en cada uno de los sueños, que cada uno de nosotros tiene, eso es lo más importante, tú lo acabas de decir, y yo lo voy a recalcar, hay que trabajar por nuestros sueños familia, no hay imposibles, créansela, trabajen, prepárense mucho, para que cuando las oportunidades lleguen, tomarlas de la mejor manera. Y invita al público, que no se pierdan el hotel, por supuesto, y no se pierdan este próximo 16 de agosto, de 8 a 10 de la noche, por el canal 5, el hotel VIP, que está espectacular, saludos familia. Ok, gracias mis hermanos, gracias.